Yuno Cars en motos, Río Bravo, Tamaulipas, es el cartiel, hey, la versatilidad de la calle, yo Checales, no vértete a tu carro, síguele, aquí en Cortón no lo aventamos Checales, no vértete a tu carro, aquí nada de falla, ya sabes dónde encontrarnos Checales, no vértete a tu carro, síguele, aquí en Cortón no lo aventamos Checales, no vértete a tu carro, aquí nada de falla, ya sabes dónde encontrarnos Si quieres, tú ve a tu carro, si quieres modificarlo, quieres que tú lo cortes cuando tú vayas pasando Toda la rampa, pa' que vayas y zumbes, que quede bien mamalona, aquí tus sueños se construyen Zumba los carros, por la avenida, mocha los jales que aventamos día con día Zumba los carros, por la avenida, yuno Cars en motos que seguimos todavía Zumba los carros, por la avenida, mocha los jales que aventamos día con día Zumba los carros, por la avenida, yuno Cars en motos que seguimos todavía Sonar motores, sonar la rola, se da pintura, esta es la onda Andamos deslizados con todo bien arreglados Cualquier detallito ya saben no lo aventamos Aquí se cumple lo que dice el cliente Que callo jale lo aventamos en caliente No le batallamos aquí estamos en pendiente Pa' cumplir tu sueño tal fantasma con su gente Si quieres sume a tu carro, si quieres modificarlo Quieres que te lo volquen cuando tú vayas pasando Toda la rampa pa' que vayas y zumbes que quede bien mamalona Aquí tu sueño se construye Chéjale, sobresente a tu carro Síguele, aquí en corto no lo aventamos Chéjale, sobresente a tu carro Aquí nada de falla, ya sabes donde encontrarnos Chéjale, sobresente a tu carro Síguele, aquí en corto no lo aventamos Chéjale, sobresente a tu carro Aquí nada de falla, ya sabes donde encontrarnos Que el ETA y el, sobre extrae el diseño Hacemos de todo, se va con todo el dueño No hay imposible, pa' nosotros no existe Trocas, carros, motos, checa lo que dije Grábate todo, ya sabes donde vení Quieres cantar a mi llorito, todo siempre lucir No le penses más, somos reconocidos Llámelo, no bravo, eres bienvenido Llámelo, no bravo, eres bienvenido Solo echa la llamada, aquí te esperamos Lo que eres bien agresivo, se mire todo tu meado Aquí hacemos más que sobre, estás enterado Lo dejamos bien perro en la competencia para un lado Zumba a los carros, por la avenida Watch a los jales que aventamos día con día Zumba a los carros, por la avenida Y uno que hace el moto, aquí seguimos todavía Zumba a los carros, por la avenida Watch a los jales que aventamos día con día Zumba a los carros, por la avenida Y uno que hace el moto, aquí seguimos todavía Chécale, sobresente a tu carro Síguele, aquí en corto no lo aventamos Chécale, sobresente a tu carro Aquí nada de falla, ya sabes dónde encontrarnos Checale, sobre el sexe de tu carro Síguele, aquí corto, no lo metamos Checale, sobre el sexe de tu carro Aquí nada de falla, ya sabes dónde encontrarnos Un saludo pa'l fantasma y toda su gente Ey, está Cartiel